Música ¿Qué fue lo que tuviste, mi hija? Que ella estaba muerta, me iba a matar en el cielo. Es lo que quería era matarte, tanta su rabia. Dice el señor presidente que la justicia es para todos, sin igualdad de condiciones, igualdad de condiciones si no es verdad. Siempre, siempre la justicia va a favor del hombre, siempre. Era común ver mujeres muertas como regadero de cadáveres en esta zona. En alguna ocasión llegamos a cubrir hasta cuatro mujeres difuntas en un solo fin de semana. No te quiero dejar sola porque si llega mi papá y te pega. El asesino estaba dentro de la propia casa. Él había matado a su esposa y la tenía enterrada en el jardín. Ver la violencia... Aquí. Aquí. Y encuentra a Bernardo teniendo relaciones sexuales con su sobrina. Me enseñaron a hacer un vehículo para ser feliz con más. Me agarraba de los cabellos y me aceptaba en la cama, en la almohada, en la libreta, en el libro. Ya que las violó, había una niña, él dijo, que le decía, papacito, perdóname. Y decíamos, ¿de qué la iba a perdonar? Vamos a colgarla. Y se fue. Se fue y ya regresó con el aso. En un ataque de defensa lo mató. O sea, y yo seguí parada en ese rincón viendo cómo le metió un balazo en la cabeza. Vamos hablando, no lo que dicen los medios. Sí hay, pero no es como lo hay en todos lados. Vamos a decir, en términos más o menos normales. Muchas mienten. Por lo visto que los que no entienden son otros, con mucho respeto. No es nada por poner un alto a esas agresiones. ¿Qué les dirías a los niños y a las niñas? Que como tú han vivido situaciones de violencia. ¿Qué tienen que aprender de ti? Enfrentarse a la vida. Enfrentarse a la vida. Y no se trata de asesinos seriales, ni de sectas, ni de mafias. Las cifras no mienten. Una de cada dos mujeres asesinadas mueren en su hogar. No se trata de asesinos. Gracias.